Giardia lamblia, o la denominación actual Giardia duodenalis, es un parásito que hoy en día se encuentra con mayor prevalencia en países tropicales y en países no tropicales. Giardia lamblia fue el primer parásito protozoario descubierto en 1681 por Anthony Van Leeuwenhoek, inventor del microscopio. Esto sucedió cuando observó en una muestra de su propia materia fecal por primera vez y se lo comunicó a la Sociedad Real de Londres, quienes escribieron como un parásito protozoario de vida libre. El problema en esa época era que Giardia duodenalis no tuvo la importancia médica esperada. Por este motivo, en 1859, es decir, 178 años después de que fuera descubierto por primera vez, el profesor anatomopatólogo checo Bilem Lamb, de la Universidad de Praga, nuevamente tuvo que observar al parásito en una muestra fecal gelatinosa de un niño. Bilem Lamblia realizó dos publicaciones en las que incluía varios dibujos de estroposfaitos y quistes. En 1879, Gracie encontró Giardia en ratones y Blanchard en 1885 observó parásitos de similares características en renacuajos. A estos los denominó como Giardia agilis. El género Giardia fue puesto en honor al zoologo Alfred Giard, quien no tuvo relación ninguna al hallazgo del parásito. Ese mismo año, Blanchard reconoció a Bilem Lamb como descubridor, dando el nombre Lamblia intestinalis. Posteriormente, en 1915, Stiles decidió juntar los dos nombres y los denominó Giardia Lamblia. En 1952, Phyllis propuso dos nombres, Giardia intestinalis y Giardia duodenalis, hasta que después de tanta controversia, en la actualidad quedó aceptado como Giardia duodenalis. Las formas de vida de Giardia duodenalis son trofosoíto y quiste. La forma infectante para el humano es denominado quiste maduro. Las características morfológicas en su forma de trofosoíto consisten en una medida de 10 y 20 micras aproximadamente. La forma infectante, posee una forma de gota hiperiforme, presenta axostilo, es de simetría bilateral, es binucleado con cariosoma grande sin cromatina, tiene cuatro pares de flagelos y presenta discos suctorios. Las características que presenta en su forma de vida, como quiste, tiene una medida de 8 a 19 micras aproximadamente. El quiste inmaduro es binucleado, mientras que el quiste maduro presenta cuatro núcleos. Posee una doble membrana. Tiene en su núcleo un cariosoma grande sin cromatina. Los quistes son de forma ovalada. También cuentan con axostilo. Ciclo de vida. Los quistes tienen la capacidad de sobrevivir varios meses en agua fría. Pueden ser transmitidos por alimentos contaminados. Luego, la infección inicia cuando se ingiere al quiste maduro y una vez que llega al intestino, se produce la exquistación. Por cada quiste se liberan dos trofosoítos. Los trofosoítos se multiplican mediante visión binaria y pueden adherirse a la mucosa. Esto mediante sus ventosas y los discos suctorios. Luego, la enquistación ocurre cuando llega hacia el colon. En esta forma, se encuentra en heces, más no en diarrea. Patogenia Yardia alambria Yardia alambria genera daño especialmente en el intestino delgado. Respecto a las divisiones anatómicas, este parásito afecta en específico los 25 centímetros proximales, denominado tubodeno, y los siguientes 2 metros y medio, denominado yeyuno. Los trofosoítos cuentan con una ventosa que les permite fijarse al epitelio y causar inflamación catarral, es decir, un tipo de inflamación aguda que consiste en la mezcla del exudado y la mucina producida por las células calesiformes. La carga parasitaria es sumamente importante en la iardiasis, ya que en casos de infección masiva, la barrera mecánica que forman y la inflamación causada propiamente dicha, suelen producir un síndrome de mala absorción. En este caso también, se pueden observar atrofias de biocidades intestinales, y como la función de las biocidades es la de absorber nutrientes, se puede describir el efecto que genera la atrofía. Otros cambios microscópicos son la inflamación de la lámina propia de la mucosa, y se pueden observar alteraciones de las células epiteliales. Este efecto es causado también por los productos secretores y excretores de Yardia duodenalis. El síndrome de mala absorción aumenta las probabilidades por los factores luminales, en los que se incluye disminución de enzimas como las disacaridazas, que como su mismo nombre lo menciona, rompe en los disacáridos para convertirlo en monosacáridos. La tripsina, que tiene la función de degradar proteínas, y la lipasa, que catalizan la reacción de hidrólisis de triacilglicerol a glicerol, son las otras enzimas que presentan déficit. El otro factor es mediante el aumento de la flora bacteriana, que aumenta la capacidad de desdoblar las alas biliares. La patología de la Iardiasis está estrechamente relacionada con la hipogamaglobulinemia, déficit de inmunoglobulinia secretora. Se han descrito casos graves en la que se evidencia hiperplasia nodular linfoide en el intestino delgado y el intestino grueso. Al realizarse pruebas de absorción de vitamina A, vitamina B12 y la desilosa, estos valores se encuentran alterados. Por último, en la Iardiasis no hay ninguna manera que haya compromiso de las vías biliares, por lo que no se atribuye la sintomatología hepatobiliar. Signos y síntomas Empezando por los signos más frecuentes, se encuentra el tiempo prolongado de diarrea, dependiendo de la carga en la que ésta se encuentre. También se puede manifestar como desnutrición, debido a la mala absorción que se presenta. Retraso de la maduración del niño por el mismo hecho de la falta en la absorción de nutrientes. Los síntomas suelen ser muy variables, pero entre los más comunes están el dolor abdominal, una notable pérdida de peso, esteatorrea, distensión abdominal, náuseas, vómitos, embotamiento. Una de las características más frecuentes de Iardiasis es un olor muy desagradable de heces y exceso de flatulencias. En esta parasitosis también es muy frecuente encontrar muchos síndromes. Entre los principales está el síndrome de mala absorción, que incluye las manifestaciones de pérdida de peso, diarrea, embotamiento. También está el síndrome diarraico crónico, que se presenta con esteatorrea, cólicos, náuseas, y pucosidad de heces. Se presenta también síndrome diantérico, con las manifestaciones cólicos, fiebre, fatiga, y malestar general. También se puede presentar una desnutrición crónica, que se evidencia con la falta de energía, déficit de atención, piel seca, irritabilidad, diarrea y anorexia. ¡Gracias!